¿Qué querrá la doctora? Oye, ¿cómo estás? Siento lo que pasó y espero que estés mejor. Sí, estoy mejor. Gracias por preguntarme, Matt. Me gustaría invitarlos a cenar a mi casa esta noche. También ustedes han pasado por cosas difíciles. Creo que nos haría bien a todos distraernos, ¿no crees? ¿Ahora qué quieres? Urkú, calma. Hablé para saber cómo estabas. Por la pérdida de tu bebé inexistente. ¡Aléjate de mí! ¡Estás loca! ¡Mi boda se arruinó por tu culpa! Mira, eso es pasado ya. Acepta cenar en mi casa esta noche. Como traigo entre nosotras. No tengo por qué ir. No me interesa verte loca. Sí, está bien. Como tú quieras. Parece que Mehmet será mi único invitado a cenar. Creo que será mejor así. Podremos aclarar varios pendientes. ¿Amor? Hola. ¿Cómo estás? Un poco débil y cansada. La doctora me llamó. Nos espera a cenar en su casa. Me pareció buena idea cambiar de aires y animarla un poco. ¿Qué? ¿Cómo que animarla? A mí es a la que tienes que animar. Oye, ¿por qué estás tan molesta? Tranquilízate. Recuerda que tienes que cuidarte, Urkú. ¿Por qué no cenamos con los niños aquí? ¿Qué vamos a hacer en casa de hoy? A una cena en familia sería mejor. No estarán esta noche. Estarán con su abuela. La madre de Arzu. Me siento débil. Estoy cansada, Mehmet. No quiero ir. Está bien. Yo iré solo. Le daré las gracias y regreso. No. Ya voy, ¿sí? ¿Qué caso tiene que vayas tú solo? Iremos juntos. Me iré a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Serhan, ¿pasó algo? Arzu, mira. Yo dudé al principio de ti. Es algo normal, Serhan. Todos lo hicieron. Y hasta lo creyeron. Mi castigo fue el exilio. Pero ya supe que no fuiste tú. Anda, vamos a casa de Oyan. No iré. Ella tampoco me creerá, por favor. No quiero sentirme mal. Hay que ir con Oyan. Porque sé quién lo hizo. Perdón. Espera. Espera. Les avisaré a los niños. No tardo. Voy a salir. No me voy a tardar. No me voy a tardar. No me voy a tardar. Bienvenidos, hola Buenas noches, esto es para ti, Oya Muchas gracias, pasen Pasen Si quieres, deja tu bolsito arriba ahí Con permiso Enseguida vuelvo, pónganse cómodos ¿Burcú? ¿Burcú? Es tu brazalete, ¿verdad? Así es Es tu brazalete A menos que la doctora tenga uno igual Ah, ese Eh, no, no es mío Que no es tuyo Eh, ¿esperamos a alguien más? No, claro que no Ustedes siéntense, por favor Iré a ver quién es Gracias Oye, quisiera que habláramos Pero es que estoy ocupada Tengo unas visitas Oya, por favor No me rechaces ¿Sí? Burcú está aquí Bien Parece que llegamos justo a tiempo, Oya ¿Y qué haces tú aquí? Serjan ¿Qué? Internaz Arzu ¿Tú podrías decirme si perdiste este brazalete? No, no tengo un brazalete así Así que, si es tu brazalete, Burcu Debiste dejarlo aquí o en la clínica ¿Me explicas qué sucede aquí? Te voy a decir Aquí todo está tan claro como el agua Hay unas inconsistencias en la historia que Burcu nos explicará ¿No es verdad, Burcu? O ya no hay agua en la mesa Si me dices dónde está, yo voy por ella Doctora O ya ¿Te encuentras bien? No Yo voy por el agua Cálmate, O ya Tranquila O ya Sal de aquí No quiero escucharte ¿Podríamos negociar? Así que tú fuiste Sé que tú me empujaste La prueba es esta Serkan, no entiendo qué hacemos aquí Pero no puedo quedarme Me siento muy mal Entiendo, pero tranquilízate, ¿sí? Pronto este asunto se aclarará Tranquilícense Pero no lo hice ¿Qué pasa? Mira O ya ¿Estás bien? Me empujó, lo sé ¿Por qué me empujó? Comprendo Vamos a terminar con esto Mehmet, ¿crees que podamos irnos? Mehmet, mira Es necesario que sepas algo De hecho, todo el mundo Necesita saberlo La culpable Moe es Arzu Todos han creído En una mentira Mehmet Me siento muy mal, amor ¿Podemos hablar después? Permíteme, Burcu Si quieres Puedes sentarte Porque nadie se irá Hasta que hayamos terminado De conversar No, ya Prosigo ¿Quién me empujó? No fue Arzu No pude darme cuenta De quién fue Pero Arzu no fue Lo sé bien ¿Cómo es posible? Me empujó ella Allí están los videos Los viste, ¿verdad, Mehmet? Desgraciadamente, sí Burcu perdió a nuestro hijo No, no lo perdió No comprendo Mehmet Quise decírtelo antes Pero por desgracia Estuve a punto de morir Jamás ese bebé existió Jamás lo hizo ¿Qué dices? Como lo oyes Burcu jugó con todos nosotros Y quería informártelo Antes de la boda Por ese motivo Fui a la ceremonia Pero Burcu Solo se encargó De encerrarme ¿Burcu? Lo sabía Tú fuiste Intenté decirle a todos Que no fui yo Sino que fuiste tú Todo eso Eso es mentira Lo inventaron Ella está loca También Arzu La doctora Oya Actúa así Porque es estéril No puede procrear No olvides Que son amigas Las dos Se unieron Y me Están tendiendo Esta sucia trampa Mehmet ¿De qué trampa Hablas? Yo no sabía nada Entonces lo de él Embarazo Y el bebé Fue mentira Lo que hiciste Es peor De lo que me imaginaba ¿Por qué Oya? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Estaba furiosa ¿Lo ves? Estaba furiosa Con Oya Porque era mi doctora Quién salió Esa es la razón De sus actos Ya todo está muy claro Por eso fue a la boda Iba a arruinarla ¿Ves que es una loca? ¿Quieres dejar de decir Tanta palabrería, Burcu? No es necesario Que sigas mintiendo Estuve con el mesero Que despidieron del club Él ya me confesó todo Le pediste que enviara Oya Al piso de abajo Ahora ya sabemos Por qué despidieron A ese mesero De su trabajo ¿De qué hablan Oya? ¿A cuál mesero Se refieren? Porque yo no le quité El trabajo a nadie Merve debió ser Piénselo En ese lugar ¿Quién tiene todo ese poder De manipulación? ¿Podría yo hacerlo? ¿Verdad que no? Burcu, cállate, ¿sí? A mí no me calles Sé bien que todas ustedes Tienen secretos desagradables Memet, todos aquí están locos Están dementes Están mintiéndote Estas mujeres Están aprovechando De mi inocencia Y de mi pureza Me siento mal Creo que mi presión arterial Está baja No estoy bien No lo entiendo Necesito un momento Con tal de comprender Lo que está pasando Memet, no te vayas Por favor Mira, ellas te están mintiendo Solamente quieren separarnos Así que ellas son las que mienten Respóndeme Tú me dijiste Que tuviste un aborto Y que por eso pasaste la noche En el hospital Sí, así fue A ver, ¿y por qué no estás allá? ¿Por qué? Creo Que solamente te gusta Llamar la atención Sí, porque pudiste Tomarte fotografías Cuando estabas con el suero Si ellas solo quieren separarnos ¿Por qué no me llamaste, Burcu? En otras palabras, Burcu Deberías tener el reporte Del aborto espontáneo Y mostrárselo a Memet Para que de esta forma Todos pudiéramos comprobar Que Arzu y Oya Buscan que terminen su relación Voy a traer el reporte Y se lamentarán Por haber hecho esto ¿Cómo se atreven a dudar Que tuve un aborto espontáneo? Con eso no se juega jamás Solo puedo comprobar Que no tienen corazón Te mostraré el reporte, Mamet Y entonces lamentarás Primero haber cogeado en ellas Antes que en mí Arzu ¿Estás bien? Ven a sentarte, sí Gracias Arzu, te traigo un poco de agua No te preocupes, Mamet Estoy bien Lamento que me veas así No, perdóname tú a mí Por favor Lo siento Estoy muy arrepentida Perdóname Sergio, ¿podrías llevarme a casa? Claro, Arzu Yo me cago Me cago Eltern, me cago Qu artificial Quien No, perdóname tú Si te市 Segundo haber mojado No, perdóname tú Te s overs оном descriptions Se cinco OK, ¿verdad? No puedo creerlo. Estoy sin palabras. No puedo creerlas. Significa que el bebé no era verdad. Así es. Yo debí decírtelo desde el principio. Era mi deber como doctora. Y estoy arrepentida por eso. Cometí un grave error al ocultarte la verdad. Discúlpame. Sí. Pero dijo que me traería el reporte. Yo pensé que ella iba a tener un bebé. No puedo creer que Burcu me haya engañado. ¿Qué te sucede, Burcu? ¿Por qué estás aquí? Es que es urgente que hablemos, Merve. Te lo ruego. Justo ahora vamos rumbo a la escuela, pero hablamos en el camino. Con cuidado. Merve. Merve, estoy desesperada y necesito tu ayuda. Esas dos mujeres se unieron y me tendieron una trampa. Dicen que lo del bebé no es verdad. Que nunca estuve embarazada y por lo tanto no tuve un aborto espontáneo, ¿entiendes? ¿Y? Serjan. Serjan también me acusó. Todo el tiempo. Estuvo apoyando a Mehmet. Ni siquiera me dejaron explicar cómo sucedió todo. Escucha, Serjan también te acusó. Así es, Merve. Entonces eres culpable, Burcu. ¿Por qué quieres convencerme? ¿No piensas difamar a mis amigas? Escucha, Merve, esa nunca ha sido mi intención. Necesito tu ayuda. Mira, Burcu, si quieres mi ayuda, necesito que seas completamente honesta. ¿No estabas embarazada? De acuerdo, Burcu. Mira, sin honestidad, estoy segura que nadie te podría ayudar como yo podría, nena. Lamentarás no haber confiado en mí. Está bien, seré honesta contigo. No estuve embarazada. Y cuando Oya lo supo, le dijo a Mehmet, ¿verdad? Así es, ella se lo dijo anoche. Merve, no hay nadie más en quien confié para ayudarme. Me urge un reporte médico de un aborto espontáneo. Si no lo consigo, toda mi vida se arruinará por culpa de Oya. Necesito que me ayudes. Ayúdame, Merve. Sé que hacer algo como eso es muy fácil para ti. Por favor, ayúdame, te lo ruego. Ay, Burcu, regresemos al auto. Este no es un buen lugar para conversar. ¿Merve? Merve, todo esto de Tunk no me dejó dormir en la noche. Estoy muy asustada. ¿Crees que volverá? Beli, no estoy segura, pero ya pronto lo sabremos. Beli. Hola, niños. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos muy bien, profesor. Hicieron la tarea, ¿verdad? Sí, profesor. Ay, Merve. Son inteligentes. Díganme qué hicieron. Un dibujo. Sé que lo hicieron muy bien. La guardan. Voy a ir a hablar con él. No hables estupinesis. Espera. Merve. Profesor. Ya es hora de entrar a clases. ¿Qué buscas? Que sufran como yo. Solo eso quiero. No lograrán salirse con la suya, Merve. Creo que deberías tener sueños más realistas porque verás que no podrás. Tú no eres un hombre malo. Merve, no confíes en las apariencias. Puedo ser muy malo. Solo quiero pedirte una cosa. ¿Me podrías escuchar para que decidas si lo que digo es mentira? Está bien, te alejamos, Tung. Eso es verdad. Aunque lo hicimos únicamente por tu seguridad. Porque hay una tal burbuña que te ha estado observando desde hace algún tiempo. Sabía toda tu rutina y además conocía cada paso que tú dabas, Tung. Incluso hasta memorizó el poema que escribiste. Tus poemas le impactaron a tal punto que se enamoró de ti. Y aunque no lo creas, está loca por ti. ¿Es verdad lo que dices? Por supuesto que lo es. Tú eres un hombre joven y ella se obsesionó contigo. Por esa razón es peligrosa para ti, pero también para Pelín. Y por eso lo hice. ¿Sabes qué? Yo me siento un poco incómodo con este tipo de situación. ¿Verdad que tú no esperabas algo parecido? Yo sé que pensaste que actuamos para perjudicarte, pero no es así. A fin de cuentas, traté de salvarte. Y también acabo de salvar a Pelín. Está más cerca de ustedes de lo que piensas. ¿Está aquí? Pienso que ahora querrás hablar con ella, ¿no es así? ¡Espera! Frente a los niños no. Puede ocurrir un problema innecesario. Es cierto. Haré algo para que se vean todo. Verás que cuando hables con ella, creerás lo que digo. Y solo entonces dejarás de dudar de nosotras. Eso lo sé bien. Yo te avisaré lo de la reunión. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo? Lo resolví. ¿De qué estuvieron hablando? Dije que lo resolví, Pelín. Es lo que debe interesarte. De nada, amiga. Solo que ahora, ya que ayude a que te deshicieras ese tipo tan irritante, voy a pedirte algo y tendrás que hacerlo, nena. ¿Está bien? ¿Quieres decir que no me volverá a molestar? Exactamente, Pelín. Ya cálmate. Espera a que te busque. Hasta luego. ¿Quién era ese tipo, Merve? ¿Y de qué conversaron? Es quien preparará el falso reporte, nena. Merve, decidiste que me ayudarás. Escucha, no sé de qué forma voy a pagártelo, pero para mí eres única. Es un placer, Burko. Ya que mi doctor no puede hacer eso, este hombre se encargará de hacerlo por él. Te lo agradezco mucho, Merve. Gracias por todo. De nada, nena. Las amigas somos para eso. Asegúrate de cortarlo completo, hija. ¿Está bien? Así no se desperdiciará la comida. Déjame ver. Muy bien. Bien hecho. Perfecto. Entendiste todo muy bien, amor. ¿Cuándo regresaremos a casa? Este lugar es bueno, pero me siento como si fuéramos unos refugiados. La verdad es que yo no quiero regresar a casa. Necesito un poco más de tiempo. No es bueno que regresemos ahora. Creo que ya pasó demasiado tiempo. Esa casa es nuestro hogar. Y este lugar no es lo mismo. Por favor, deja de victimizarte, mamá. Me molesta que no puedas dejar esta etapa y seguir adelante. Tienes toda la razón, amor, aunque no es tan fácil hacerlo, Nilay. Me lo impiden muchas razones, mi amor. Oye, por cierto, ¿ya pudiste hablar con tu padre? Por supuesto que no. Ni siquiera entiendo cómo creyó que tú hiciste algo tan terrible. Después de tantos años, ¿todavía no te conoce? Es tu decisión, hija. Por supuesto que lo es. Los adultos creen que siempre tienen la razón. Y que pueden elegir lo que es mejor para nosotros. Pero en algunas ocasiones se equivocan. Tienes razón, mi amor. Claro que la tengo. Escúchame bien. Si sigues haciendo esto molesta, el sabor de la comida será amargo. Se debe preparar con mucho amor, hija. Con tu amor es suficiente. Pues esperemos que eso sea verdad. ¿Podemos jugar, mamá? Pues no lo sé. ¿Ya terminaste tu tarea? Ya terminé. Entonces sí podemos jugar. Porque como les dije, ella siempre tiene un plan de respaldo para que todo funcione como ella quiere. Mira, mamá. Ella es mi hija. ¿De verdad? Me alegra. Gracias. Me gustaría visitarte con mi hija. ¿Está bien? Sí, está bien. Buenas noches, Merve. Es temprano aún. Sí, lo sé, pero no puedo estar más tiempo sola. Estando en casa me siento deprimida, así que... Creí que podía venir antes a verte. Hola, Mila. Ay, qué hermosa muñeca. ¿Verdad que es hermosa? Ay, es hermosa igual que tú. Oye, Mila. Necesito que subas y lleves a tu hija a su habitación para que duerma. ¿Está bien? Pero me gusta jugar contigo, mamá. Obedéceme, Mila. Iré en un momento. Por favor, entiende, amor. Hablaré un segundo con Burku y después subiré a tu habitación. No hagas eso, Mila. El reporte ya está. El hombre que viste hoy te esperará en un café. ¿Merve es de verdad? Escúchame, te llevarás este libro. Le dirás que te gustaron todos sus poemas. ¿Es en serio? Tienes que memorizarlos. Es la única forma en que accedió a ayudarte. Le dije que conocías cada uno de sus poemas y que estabas enamorada de la forma en que escribía. Solamente quiero ayudarte. ¿Segura? Está bien, lo haré. Diré que me gustan sus poemas. Me parece bien. No olvides esto porque es muy importante. Dile que admiras su trayectoria, que durante muchos años has leído cada uno de sus poemas y poco a poco te has enamorado de su trabajo. Si de verdad quieres ese reporte, tendrás que hacerlo. ¿Está bien? Comprendo. Haré lo que me dijiste. Tú, relájate. Voy a hacer todo como ordenaste. Sí, porque necesito el reporte. No lo dudo, Burko. ¿Eres buena actriz? Yo lo intentaré. Está bien. Me parece bien. Qué maravilla. ¿No lo creen? Creo que sí, pero para mi gusto, pienso que se exagera un poco en la apreciación. No me digas que el barco de tu suegro es el único lindo tailán. El barco de mi suegro, ese sí es un buen barco. Este es el nuevo porque el antiguo lo vendió el mes anterior. Pasen, por favor. Tengan cuidado porque a veces está un poco resbaloso. Perfecto, esto es vida, amigos. ¿O me equivoco? Miren lo que les traje. Oye, ¿por qué trajiste esto? ¿Se supone que vamos a navegar? Necesito hacerles una pregunta antes de zarpar. Porque no quiero tener problemas después. ¿Alguno de ustedes cuando está en el mar tiene algún síntoma extraño? Por ejemplo, mareos o náuseas. No me gustaría tener que limpiar el bote de mi suegro en medio de nuestra travesía. Tailand, estoy acostumbrado a navegar. No te preocupes. Estupendo. Tampoco tengo problema. Estuve en la marina. ¿En serio? No sabía eso de ti. Muy bien. A zarpar. Amigo, ¿qué sucede? Estás bebiendo muy rápido. Está triste. Claro que no. ¿Qué pasa, Merve? Veámonos esta noche, por favor. Es necesario que hablemos. No puedes huir. Ya firmé los documentos. En ningún momento traté de huir, Merve. Está bien, nos veremos mañana. Buena tarde, Merve. Hasta luego. He pensado que yo podría vivir en este barco. Sí, por el resto de mi vida. Claro, si Pelín lo aceptara, porque siempre le ha gustado tener mucho espacio. ¿Qué quieres decir? Pelín siempre se impone. Pero yo soy un hombre simple. Podría vivir en este barco. Es algo que sueño. Un par de semanas estaría bien, pero ¿toda la vida? No estoy muy seguro de eso. Además, en este momento no hay nadie con quien disfrutar. Así es. Lo importante es con quien puedas estar. Lo demás es secundario. Tienes que disfrutar de la compañía de la persona. Es todo un romántico nuestro amigo, ¿no? Qué lindo una cercana. Incluso mira el horizonte para darle más intensidad. Todo un poeta. Oye, Serjano. Te ves un poco ausente. Seguramente hay problemas en casa, ¿verdad? Les diré cuando llegue el momento, amigos. Pelín me comentó un poco sobre lo que está sucediendo. Pero, Merve y tú han tenido algunos problemas. Bailán, dijiste que íbamos a navegar. ¿Por qué no nos vamos, verdad, Mehmet? Sí, es verdad. Por cierto, ¿tú sabes conducir? ¿Es en serio? No sé, ¿no? Tú sí sabes, ¿verdad? ¿Recuerdas que estuve en la marina? Lo había olvidado. Qué bien. Así es como se habla, Capitán Mehmet. Estamos listos para zarpar. Bailán, me vas a deber un gran favor. Estoy listo para recibir órdenes, Capitán. Eleva el ancla. ¡Bailán, Kla! ¡Bailán, Kla! Milai está muy molesta. No responde mis llamadas. Todavía no me perdona por lo sucedido. Primero debes encargarte de arreglar las cosas con tus hijos. Ellos son lo más importante. Así es. Sailan tiene razón. Los hijos son primero siempre. Piensa en eso. Solo traten de entender la situación por la que paso. ¿Perdí a mi futuro hijo por culpa de Arzu? Oburku es una mujer demente y mentirosa. Ya no sé a quién debo creerle. Ay, ya, no es tan difícil la situación en la que estás. Todos sabemos que a tu edad no puedes tener un hijo, Mehmet. Es mi culpa en realidad. Creí que a mi edad ya nada tenía sentido y fui tras una mujer joven. Y lo único que sucedió fue que las cosas empeoraron. Nada fue como pensé que ocurriría. Fue una decepción. Arzu era la mujer con la que siempre había soñado, pero no supe apreciar lo que tenía a mi lado. No seas tan duro contigo mismo. Todos en la vida hemos cometido errores. Es normal. Ya no sé qué más hacer. Todo se está derrumbando a mi alrededor. Todo cercano. Amigo, deja de ser tan pesimista. ¿Cómo ibas a saber que todo iba a terminar de esta forma? A veces me gustaría empezar de cero. Borrar algunas situaciones que sucedieron. Sí, para corregir los errores y de esa forma evitarlos. Me gustaría comenzar de nuevo y así regresar a la adolescencia. Le diría al joven Tailand, nunca dejes de hacer ejercicio. Porque cuando seas adulto tendrás sobrepeso y ya no podrás hacer las mismas cosas que puedes hacer ahora. ¿No crees? Tener un botón de reinicio y empezar de nuevo. Exacto, de eso hablo. Sí. Sería algo increíble. Podría evitarme muchos problemas. Pensaría dos veces antes de actuar. Cuando conocí a Burku, pensé que era maravillosa. Y ahora creo que es un demonio. Amigo, en realidad Burku es una mujer extraña. Eso todos lo sabemos. Quiso asesinar a Oya. ¿Es mi percepción o ahora tratas de estar cerca de Oya la mayor parte del tiempo? Estoy empezando a sospechar que tienes un interés particular en ella. No entiendo de qué estás hablando. Ahora estás al pendiente de ella y quieres saber si está bien o no. Eso es algo normal cuando un hombre está enamorado de una mujer. Lo único que te interesa es que esté bien y ya. Puedo ver que tu rostro es el mismo que tenía yo cuando era joven, amigo. Tengo razón. Lo sabía, amigo. ¿Qué se ríen? No entendí. Tranquilo, no te preocupes. Es mejor que no comprendas. Es mejor así. Eso creo. Iré a revisar el curso. Sí, capitán. Perdón, ¿qué dijiste que ibas a revisar? Oye, mejor vuelve. ¿Dónde estás? En camino. ¿A dónde vas? Me veré con una paciente en el restaurante Trinity. Me invito a cenar. ¿No me vas a preguntar dónde estoy? No soy ese tipo de mujer. Muy bien. Muy bien, señores. Todo está perfecto. Estupendo, capitán. ¿El restaurante Trinity dónde se ubica? Está por allá. ¿En serio? ¿Y podemos llegar hasta allá? Por supuesto que podemos. ¿Quieres que vayamos? Podría ser. Número. 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 Señorita, ¿me traes un café, por favor? Claro, está bien. Ay, espero conseguir ese reporte. Qué tal soy gran admiradora de tu trabajo. Amo la forma en la que escribes. Ay, eso no se escucha real. Cada uno de tus poemas son increíbles. Ay, bueno, aquí vamos. Ay, muy bien. Mucho gusto. Buen día. Hola, mucho gusto. Aunque nunca te había visto antes. Y me resulta un poco extraño el hecho de que ahora quieras hablar conmigo. Aunque lo bueno es que ya nos presentamos. Espera. Sangrar. Así es. Es verdad que te alejamos, pero lo hicimos solo por tu propia seguridad. Nunca te des por vencido en el amor. No dejes de creer en él ni por un instante. Es momento de luchar. Luchar juntos por nuestro amor. Hagamos que cada mañana sea testigo de este amor que nos hemos jurado. Estoy dispuesto a enfrentar la muerte con el único propósito de tenerte junto a mí. Mi amor nunca se rendirá y jamás va a darse por vencido. Ay, no puedo creer que al fin esté frente a ti. Soy una gran seguidora de tu trabajo. He memorizado durante todo mi tiempo libre cada uno de tus poemas. No creas que tengo mucho tiempo libre. Simplemente cuando algo me apasiona me vuelvo loca con eso. Burkou se impactó a tal punto que se enamoró de ti. Y aunque no lo creas, así es. Creo que no es bueno volverse loco por algo. Pienso que con mis poemas puedo yo ayudar a las personas. Es que a veces hay que hacer sacrificios. ¿No es verdad? Es verdad. Yo solo te salvé. Y también acabo de salvar a Pelín. Ella está más cerca de lo que piensan. Bueno, en ocasiones el amor hace que hagas cosas que otros no se atreven. Aunque eso no debe convertirse en una obsesión. La forma en la que tú estás actuando no es la correcta. Perdona que te lo diga. Oye, pero esto no sería una obsesión si... Alguien no se hubiera entrometido. Habría sido el plan perfecto. Lo que estás diciendo es increíble. Además, lo que estás tratando de hacer es un delito. Tampoco exageres, Dunk. Comprende mi punto de vista. El amor es la única razón por la que hago esto. ¿Sí comprendes? Creo que no. Quizás fue un error que nos reuniéramos, Dunk. ¿Estás lista? Sí, pero ¿a dónde iremos? Ya verás. Qué misterioso. Mira. ¿Qué hacen aquí? Hasta me siento como si estuviera en la escuela. Así es. En ese tiempo Tailand era tu novio, pero ahora lo soy yo, amor. Vámonos. ¿Por qué elegiste este lugar? Yo no fui. Merve lo hizo, Dunk. ¿Ya podemos irnos aquí? ¿A dónde? ¿Que no estamos bien aquí? No me gustan las multitudes. Ah. Está bien. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿uctó? ¿Qué pasa? Hámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Creo que ya estamos bastante lejos de las multitudes. Hagamos esto rápido, ¿quieres? Ahora me dirás por qué lo hiciste. ¿Por qué hice qué? ¡Maldito loco! ¿Por qué estás actuando así? Tú me has estado espiando. Al menos quiero una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué me has estado siguiendo durante tanto tiempo? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¡Dímelo! ¿De qué me hablas? ¡No te atrevas a negármelo! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuáltala! ¡Deténgase! ¿Estás bien? Ese hombre está demente. ¡Qué bueno que llegaron porque no sé qué iba a hacerme! ¿Quién era? Ni idea. ¿Y qué estabas haciendo con él? No te das cuenta que estoy en plena crisis nerviosa. No me preguntes esas cosas. Todavía estoy muy asustada. Cálmate. Les dije que soy inocente. Ya déjenme ir. Mire, señor. Encontramos a este hombre acosando a una mujer en el bosque. Lo arrestamos. Nosotros nos haremos cargo de él. Dije que soy inocente. ¿No me escucharon? Para mí que ese sujeto es un delincuente que habrá hecho. Tu boca asegura no que fuera algo malo. Espero recibir a su merecido. Merde hizo todo cuidadosamente con tal de que arrestaran a ese hombre. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Ah, en realidad nunca llegué a saber, comisario. Ya no supe más de él. Escuchen, ¿todo se encuentra bien? Creo que ya olvidé un poco mi entrenamiento en la marina y no estoy muy seguro de dónde estemos. Yo sí sé dónde estamos. En alguna parte del mar. Traeré algo de beber. Esperen. Mira, prueba esto. Muy bien. Se ve delicioso. Espero que te guste. Está muy bueno. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, a tu lado. Oye, ¿qué estás viendo, amigo? Yo nada. Solo estaba viendo los muebles. Oye. Podemos hablar afuera. Ya comprendí. ¿Ustedes? Amigo, escucha... Todavía es un secreto, así que... Por favor, no digas nada. Eh... Cuando llegue el momento se lo diremos a todos. Pero por ahora tenemos que esperar un poco. ¿Te divorciarás? Sí, muy pronto. ¿Es de verdad? Así es. Perdón por no decírtelo. Ya estoy en proceso. No puede ser. Estoy completamente sorprendido. No he esperado esta noticia de su parte. Nunca lo imaginé. ¡Qué felicidad me das, Serhan! ¿Sólo así o qué? Muy bien. Su bebida. Escucha, Oya. Yo necesitaba verte luego de todo lo que sucedió. Y es que ahora yo estoy, ah, no sé, feliz por lo que hay entre ustedes. Yo solamente los felicito. Es cierto, Oya. Muchas gracias por acompañarnos. Nos gusta tu visita. Quiero que sepas que ahora eres parte de nuestro grupo. Te daré la bienvenida oficialmente. ¿Si te parece? ¿Saben qué? Tomaría una fotografía. Así que, a posar. ¿Dónde está la cámara? Ah, aquí está. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Ya, Mehmet. Sí, todo sonriendo. Excelente. Nos vemos muy bien. Verdad, Mehmet. Olay. Hola, Rachel. Merve, ¿dónde está? Se encuentra en la sala. ¡Merve! Merve, no vas a creer lo que me sucedió. Ese hombre está demente, casi me mata. Ay, ¿de verdad, amiga? Sí, es en serio. La verdad es que en esta ocasión tuve mucha suerte. Seguridad estaba cerca y lo entregaron a la policía. ¿Lo capturaron antes de que te lastimara? Sí, así fue. Me dijo que camináramos y fuimos a un lugar alejado del bosque. Y entonces me sujetó y me preguntó por qué lo había hecho. Me dijo que no lo negara y que le diera una respuesta concreta de por qué había actuado de esa forma. ¿Puedes creer? Me asusté mucho. ¿De verdad hizo eso? Mira, yo traté de advertirte que él estaba demente. Pero ese es el precio que se debe pagar por tratar de cubrir una mentira tan grande, Burko. Por cierto, no sé por qué quería reunirse contigo. Me envió el reporte por correo. Aquí lo tengo. Lo que buscabas ahí lo tienes. Sigue con tus mentiras. Casi muero por obtener esto, Merve. Corriste un riesgo enorme, nena. Muchas gracias, amiga. En serio, muchas gracias. De nada. Nos vemos luego. Está demente. Demente. ¿Cómo podré solucionar este problema? ¿Por qué no puedo encontrar una salida? ¿Por qué no puedo encontrar una salida? ¿Por qué no puedo encontrar una salida? Burko, ¿qué estás haciendo aquí? Tranquilízate, Mehmet. Vine por mi cuenta. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Necesito hablar contigo, por eso vine. Tenemos que arreglar esta situación de una vez por todas. Sí, es cierto. No te respondí porque necesito un tiempo solo. Solo deseo que Arzum no esté aquí, Mehmet. Burko, no empieces con eso otra vez, ¿quieres? Está bien, cálmate. No hablaré del tema. Aunque cuando ella me culpó y mintió sobre mí, tú confiaste en ella. Debería estar muy molesta contigo, Mehmet. ¿Y por qué te amo o no puedo? No soporto que peleemos, Mehmet. Burko, no sé si estás lista para escuchar esto, pero... Creo que tú lo hiciste. Y no Arzú. Además, me mentiste. Me hiciste creer que estabas embarazada. Y que de alguna forma, lamentablemente, tuviste un aborto y perdiste a nuestro hijo. No tienes ningún derecho a jugar de esa manera. Tal vez con esto puedas creer que lo que digo es verdad. Léelo. Este reporte dice que tuve un aborto. ¿Y si no confías en mí? Tal vez con esto podrás. Léelo completo, Mehmet. Mira, es que... Está bien, tal vez me equivoqué. Sin embargo, tú fuiste quien encerró a Oya en ese congelador. El mesero dijo que te vio, Burko. Mira, yo lo llamé cuando vi que Oya estaba ahí. Y por eso fue que él me vio. El otro día dijiste algo diferente. Ay, Mehmet, no puedes creerles todo. Las cosas no sucedieron exactamente como ellas te lo han dicho. Pienso que no puedo recordar algunas cosas. Pero la mayoría las tengo presentes en mi mente. Y puedo decirte que yo no encerré a la doctora Oya en el congelador. Cuando la vi ahí dentro, me asusté demasiado, mi amor. Y lo que hice fue llamar a alguien para que viniera a ayudar. Pero... Vi a alguien muy... parecida a tu exmujer. Esa es la razón por la que te he dicho que Arzu fue quien lo hizo. Puedo asegurártelo, amor. Tienes que confiar en mí. Ayúdame. Sácame de este infierno, Arzu. Mira, entiendo que hayas visto a Arzu. Pero entonces, ¿por qué Serhan y Oya dicen que tú lo hiciste? Hay más personas que te señalan y acusan, Burcu. ¿Cuántas veces más tendré que explicártelo, Mehmet? Todo lo que sucedió ese día solo fue un plan que Arzu y Oya orquestaron. Tienes que creerme. Es mentira. Mintieron para engañarte solamente. Oya se puso de acuerdo con Arzu. Escucha. Sé que todo esto parece una locura, pero te estoy diciendo la verdad. Me tienes que creer, mi amor. Por favor. Por favor, dime que me crees. Hazlo, Mehmet. ¿Ahora qué? ¿Quién podrá ser? Sí, hola. Ella habla. ¿Me buscan? ¿Cómo que a la estación de policía? A ver, entonces no conoces a ningún Tungbaden, ¿verdad? No, lo vi solo esa vez. Te informo que el señor Tungbaden era profesor de una escuela primaria, por si no lo sabías. Y esa escuela está ubicada en Sarmasik, pero hace unos meses fue expulsado. ¿Dijo expulsado? ¿De verdad? Por ti fui exiliado y con eso mi vida se vino para abajo. ¿No creíste tener consecuencias? Oye, ¿quién era ese tipo con el que conversabas? El que te conseguirá el reporte, nena. Mérate. Otra vez tú. ¿Discúlpame? Voy a retirar mi denuncia oficial. ¿Estás segura de eso? Sí, así es. Estoy segura. Es que me confundí. Perdóneme, le quité su tiempo. Ayaz, no puedo creerlo. Te ves tan dulce. Mira cómo mi mamá guardó todas estas fotografías para que pudiéramos verlas cuando fueran mayores. Un viaje al polvoso pasado con mamá. Así es. Muy polvoso y con tu papá incluido. Oye, ¿y este hombre? ¿Quién es? Es un primo, creo. ¿Cuál hombre? Permíteme. ¿Es un primo? Ah, me parece que es el hijo de uno de los parientes de tu papá. Qué horror. ¿Ah, sí? ¿Te parece interesante? Yo voy. Buen día. ¿Qué tal? ¿Arzuku Kukata? Sí, soy yo. ¿Me mostraría una identificación, por favor? Sí, espera. Ven. ¿Me podría firmar aquí, por favor, señora? Su documento. Te agradezco. Que tenga buen día. Aviso de petición de custodia. Resulta obligatorio modificar la custodia de Nilay Caimás y Ayaz Caimás, hijos del demandante Mehmet Caimás, el cual alegó ante esta instancia que se encuentra en la posibilidad de ofrecerles un mejor futuro, tanto económica como emocionalmente. Oye, tienes que ver esto, mamá. Ven. Mira nada más a papá sin barba. Qué miedo. Mamá. ¿Está bien todo? Claro que sí, mi amor. ¿Por qué? No sé. Es que te ves pálida. ¿De qué es ese papel? ¿Quién vino? Amor, no importa. Solo era el conserje por la cuota mensual. Eh, vino a cobrarla. Sí, mi niño. Estoy bien. Terminemos el álbum, ¿sí? ¿En qué estábamos? Mira esta fotografía. Se ve muy gracioso, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Eres tú? Mamá, ¿qué lindo estás? ¿Ya viste a papá? Dirección de seguridad. No, 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 no. Y así fue. Todo fue una trampa. Yo no te conozco para nada. Y fue por un reporte. Mervyn lo hizo. Así es. Escúchame bien. Yo no tengo nada que ver, Tung. Ya quité mi denuncia. Deja de molestarme. ¿Me harás un favor? ¿Cuál? ¿Cuál? No, 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 no.